Hola amiguitos, hoy estoy en la ciudad de Quito y vine a grabar por aquí y estoy media nerviosa porque voy a asomar una televisión. Buenos días amiguitos, ya estoy en la tele, ojalá me pasen los nervios, estoy media nerviosita, pero ya estoy contenta, pero voy a ver qué me pasa. Estoy aquí acompañando a mi mami, está mi querida bella muñecosa, el juvenal también está por allá. Estamos en su primera entrevista de televisión. Traje unas papitas y un cuicito para hacer un rico col y brúster. Y en vivo. Y en vivo. Ahorita le van a presentar a mi mami, ahí está el set de grabación. Aquí tiene... ¿Ya están cocinadas? No, están fritas. Y las hacemos, y las hacemos. A ver, de una vez, ¿sabe qué? Echémosle una cocinadita a las papas. ¿Las papas las vas a freír después o no? ¿O solo van cocinadas? Eh, fritas. No, papas fritas. ¿De dónde eres tú? Soy de Salcedo. ¿De Salcedo? Creo que no está con el lado de Salcedo. Porque vine a la madrugada. Porque vine a la madrugada. Me dan este colchillote, pero no puedo cortar las papas que hay. Cuando buscar este pequeño, como ya sé, cortan las papas todas. Para pelar, necesitan chichas. Y con eso se trabaja todo. Me siento feliz porque voy a ver a mi mami por primera vez cocinar en vivo. Y en televisión, oigan. Eso sí es algo nuevo para mi mami y para nosotros también. Aquí el piso. Ya está listando todas las cositas, eh. Qué bestia. Tocaya, Tocaya. Tocaya, Tocaya es porque yo soy emperatriz. Señora Empera. ¿De qué parte del Ecuador es? Queremos saber. Soy de la provincia de Cuatopás. Vivo en una comunidad. ¿De qué comunidad? de Rumiquincha ¿Rumiquincha? ¿Eso está cerca de la tacunda? ¿Algo así? No, somos pues Tenisintia Sancet Ah, ya, ok Es una persona famosa porque todo el mundo la identifica ¿Pensó verse famosa alguna vez? No, no he pensado Bueno, pues con mi hijito Pero la gente de la comunidad cuando usted sale a Quito cuando sale a alguna otra ciudad me supongo que le reconocen se toman fotos como usted Sí ¿Qué le dicen? Qué linda qué famosa me dicen qué linda el gusto de conocer dicen que nunca pensé conocer Sí Ay, esa esencia tan linda hermosa Así me dicen Oye, yo quisiera ¿sabe qué? Jefa Yo también quisiera dar con el hijo Ahí está Ahí está el hijo manager porque yo lo he visto en la red También es conocido Bienvenido Bienvenido yo sé que detrás de todo el trabajo de tu madre y esa esencia tan actual estás tú porque tú eres quien la ha involucrado y hoy por hoy todos esos sueños se reflejan en un proyecto que tienen en su negocio pero cuéntame ¿cómo se te ocurrió a ti? Voy a grabar a mi mamá quiero que la gente conozca ¿qué hay detrás de la comunidad y una de ellas es tu mamá? Bueno, a mí no se le ocurrió grabar a mi mamá a mi mamá se le ocurrió grabar antes yo grababa con mi mamá es que él también es una persona que he conocido dentro de redes pero antes yo grababa con mi mamá y todo y resultó que un día mi mamá me propuso la idea diciendo que yo también quería grabar o sea tu mami te vio a ti lo que tú te grababas y dijo bueno ahora es el momento sí o sea ella ella más era solo tiktok 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 y ella un día me dijo yo quiero hacer tiktoks yo también quiero hacer videos como es al radio y ahí se me ocurrió a mí en vez de tiktoks hagamos videos para youtube un poquito más largo es concilante todo lo que usted sabe hacer y ella sí hace el contenido que quiere hacer oye como es doña Empera como madre excelente cariñosa amable amorosa qué es lo que más qué es lo que más tú sientes que tu mamá te ha transferido cuáles son esos valores que tú sabes si en algún momento pues doña Empera ya no va a estar contigo sabes que la tienes aquí y es lo que ya te ha transferido ¿qué dices? la sencillez y la humildad la humildad sí mi mami está queriendo negociar al juvenal el juvenal está sueltero el juvenal el juvenal ¿qué edad tiene el juvenal? 17 no, el de vuelta está muy joven va a hacer colágeno no tiene uno de ser medio por ahí el juvenal él es el juvenal no sé él se lo mueve no crece en un bebé ¿cómo le voy a hacer marido? con el juvenal ajá ¡no, el juvenal! ¡ay, crécelo! ¡jajaja! pobre juvenal ¡jajaja! él ya se lleva el juvenal no, él se le llevó se lo llevó termine de criar termine de criar de que voy a cocinar ¿está lista? sí, estoy lista para ir a cocinar te digo que cocino cocine a Joaquín yo también te voy a equivocar tranquilo ahorita mi mami se está poniendo como es un delantal para entrar ya a escena mi mami entró a Alcedia para preparar su rico cuisito bróster muy bien señores, hoy estamos con una invitada espectacular Doña Empera, que nos va a enseñar a hacer un cuisito al estilo de ella, así que póngase pilas te dejo aquí el enlace y aprende a cocinar mi mami ya entró a escena y entró al aire ahorita está ahí ya, ya está en vivo naturalmente al niño vamos a enseñar cómo alinear manos a la obra ¿qué necesita que le ayude? ¿qué es lo primero? lo primero de vuestra lluvia ¿al cuisito? ¿y este cuisito? ¿ustedes dan un saco? ¿ustedes crían los quisitos o cómo haces? yo mismo crío y me va contando, vaya echándole el cuchito ahí ¿quiere que le ayude? sí a ver, yo le ayudo ¿sí? yo quiero que le ayude chavo, porque fue el hueso ¿ya? ¿qué más? ¿en la mitad? ¿en la mitad? ¿en la mitad? sí ¿cuánto de culanco? es complicado ¿todo? ¿con todo y rama? sí así me gusta que usted sea descomplicado ya, ahí está cilantro ¿cuántos ajos? bien ¿todo? me gusta aquí hay cinco ajos ¿ah? sí, le vamos a poner agua aceite ¿cuánto de agua? un poquito sí un poquito ¿como lo hacemos al cuchito con los dedos? yo lo pasamos al poquito y le vamos a realizar la harina ya, ahorita lo pasamos por la harina y de allá freír completamente un poquito si, cuando se va a hacer y el primero va a consumir la sal y no le espera porque ya de ahí mismo tenemos que acabar le tenemos que hacerle impediatamente eso ya ahí fue una a una ¿le parece? sí una a una ya ¿de quién se acuerda? Yo no sé con esta canción, ¿de quién se acuerda? De... Ay, 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 el chorcito, diga el chorcito, pero diga el chorcito. En Ejito. ¿Dónde va a ser el restaurante? En Salcedo. En Salcedo. Les invito a mi restauracito, que el Chenta es la inauguración, que está obligado en la calle... A ver, a ver, concéntate. ¿Cómo no vas a saber dónde estos restaurantes nos haces quedar mal ahí, espera? ¿Dónde? Cuérdate, cuérdate. ¡La pone nerviosa! ¿Dónde, dónde? Cuéntale, la gente. Es de... Vicente León. ¡Ya! Mi mami en televisión, oye. Una cucharita, doña Espera, para que usted le vaya chequeando. Yo creo, yo creo, mi pobre parecer, que el juicito, como que ya quiere estar. Como que ya quiere estar. Ahí, métale, métale mano nomás. Vea. Ay, 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 a ver. Venga, pero esto tiene que ser en leña, pero yo no lo sé. Claro que yo no lo sé. Es que imagínese aquí nosotros prender la leña y prender todo, ya nos devoramos mucho. Solo por eso le hicimos doy el coci. Levanta el dedo. Levanta el dedo. Levanta el dedo y ya. ¡No! ¡No! Ya ve las cosas. Aquí, levanta el dedo, mejor no se trae. ¡Ay! Ya. Ahí fue. Háganle esa toma. Ya le emplastamos. Solo déjeme entregarle una cosa con muchísimo cariño. Un regalo. Un regalo, por favor. Como decía de mí para ti con todo mi yo. Oiga, le quiero regalar este librito en cocina ecuatoriana que lo hice. Con muchísimo cariño, doña Espera. Y espero que le sirva de algo. Más que nada es un obsequio de parte de todo el canal. Porque usted es una chévere. Nos ha caído espectacular. Y le deseamos el mejor de los éxitos siempre. Y esperamos que esto le sirva de algo. Más que nada es el cariño de mucha gente que le tiene a usted representado en este libro. Y vea, le hacemos la entrega. Si quieren le echamos una firma ahí despuesito. Y... ¡Con eso! 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 ¡Muy bien! Ahí estamos, doña Espera. Le queremos agradecer infinitamente por su bondad. Por enseñarnos su cocina tan noble, tan rica. Y es una cocina, como digo yo, cocina necesitar. Esto se lleva en herencia, se lleva en la sangre. Y acuérdense que la mejor cocina es la cocina que usted realmente la viene haciendo muchos años. Le mandamos un beso a toda la gente, doña Espera. Hoy me dieron este librito y me estuve con un poco nerviosa por preparar este platito. Para que salgan a televisión. ¿Qué tal va a decir? ¿Le gustó? Sí. Aquí está lo que preparó, eh. No te robas, no te robas. No te robas, no te robas. La foto. Está buena la papa. Bueno. Bueno pues amiguitos, hasta aquí ha sido este video, espero haya gustado y bendiciones para todos.